Sí, aprovechamos, nos salió bien. La verdad que peinamos mucho con el motor. Muy lento. No sé qué habrá pasado esta carrera con el motor, pero estábamos muy lento. Así que bueno, un resultado favorable. El auto funcionó bien. Un poco día de trompa en la final. Pero es bueno para seguir sumando función del campeonato. Una lástima en la carrera pasada. Nos sacaron muchos puntos, pero la vamos a pelear hasta el final. Felicitaciones por el podio. Gracias. Un abrazo a todos mis queridos Kunín, a mi familia, a mi hija que amo. A todo mi grupo de publicidades y a todos los que me quieren. Gracias.